No, no, se trata de Estados Unidos, no, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo, pero igual, igual ahorcaron al presidente, sin juicio ni nada. El imperio, ¿y quién lo acusa? ¿Quién lo sanciona? Nadie, es el imperio. ¿Por qué? Manejan Naciones Unidas, manejan la OEA, manejan las Cortes Mundiales, no sé qué, pero es toda una farsa. Dese cuenta el mundo de esto, por el amor de Dios, por la moral, por el respeto al ser humano y a nuestra propia dignidad. Dense cuenta a los que no quieren darse cuenta de toda esta gran farsa. Y los que queremos de verdad paz en el mundo. Los que queremos de verdad democracia en el mundo. Los que queremos igualdad y respeto entre todos, terminamos siendo condenados, terroristas, asesinos, narcotraficantes. A mí no, me tocó a mí también, pues, no me importa, ya no me importa. Lo que el mundo diga de mí, en verdad, me tiene ya sin cuidado. Lo que me tiene sin cuidado, como lo dijo un gran filósofo, lo único que aspiro ya, es vivir lo que me queda y morir siendo parte del ejército de los humildes. O como dijo Martí, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, y la he echado. No hay vuelta atrás, no tengo retorno. Pero de ese cuenta el mundo, del cinismo con que se manejan todas estas cosas. Para tratar de frenar los cambios que el mundo clama por el amor de Dios. ¿Qué es lo que aquí estamos haciendo? Un cambio, un cambio verdadero, democrático, profundo, moral. Incluso lo digo como cristiano, tratando de seguir el mandato de Cristo. De que allá entre nosotros es justicia, igualdad, amor, que vivamos como hermanos y hermanas. ¡Gracias!